Yo creo que me dejo llevar mucho por la conexión que tenga con la persona en cuestión de alma, en cuestión de forma de ser, qué tan inteligente es, qué tan respetuoso es, qué tantos valores tiene, qué tanto se ama él mismo y qué tanto ama a su familia y obviamente a los animales.